Hace un año, una niña chiclayana de 12 años murió con 8 meses de gestación. Su padre, el ex policía Inubis Trujillano Bustamante, fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación y el pasado 19 de enero su sentencia fue ratificada, por lo que tendrá que pagar 5.000 soles por el concepto de reparación civil. Sin embargo, la denuncia por el presunto homicidio de la menor fue archivada y ha quedado impune. Repasemos el caso, que es un crudo ejemplo de lo que sucede con la justicia cuando se trata de las niñas peruanas. Tras conocerse la violación y asesinato de la menor en el distrito de José Leonardo Ortiz, se realizó la prueba de homologación de ADN a su padre, el ex policía Inubis Trujillano. Este examen confirmó que él era el padre y fue determinante para que pueda ser sentenciado por violación. Por otro lado, en cuanto a la muerte de la menor, el resultado preliminar de la necropsia determinó que falleció por un edema cerebral y una congestión multivisceral. Sin embargo, el Poder Judicial decidió archivar la investigación por homicidio, pese a que la muerte de la niña podría ser también un caso de feminicidio. Estas condiciones en las que se encontraba una niña de 12 años, a la que era sujeta a merced de su progenitor a continuas violaciones sexuales y que muera en circunstancias no esclarecidas es algo que debería llamarnos la atención y es algo que debería realizarse las indagaciones que sean oportunas para encontrar la responsabilidad de la persona o las personas que pudieran estar involucradas con este crimen atroz. Los familiares de la menor sospechan que el ex policía no habría actuado solo. Sin embargo, después del archivamiento, no hubo un pedido de apelación y la familia no podrá acceder a la verdad sobre la muerte de la niña. No basta con que simplemente se hayan pronunciado sobre la condena uno de los delitos, que esto sería el de violación sexual, sino también reconocer que estamos ante un caso posible de feminicidio y que se hayan agotado las investigaciones. El valor simbólico que tiene, tanto para los deudos de la niña fallecida, pero sobre todo como sociedad, de reconocer que una vez más estamos en un contexto de violencia sistemática, cumple un rol fundamental y dejar que los operadores de justicia no se pronuncien bajo estos lineamientos, una vez más, deje visibilizada la violencia sistemática que sufren las niñas en nuestro contexto, en nuestro país, y sobre todo de que no hay una adecuada investigación por parte de los operadores, a pesar de que tenemos instrumentos internacionales y nacionales que los obligan a actuar bajo estos enfoques. En el Perú, durante el 2022, el Ministerio de la Mujer ha reportado 137 feminicidios. Respecto a la violencia sexual, los casos reportados son de 11.630, de los cuales 8.100 fueron contra niñas, niños y adolescentes. En un contexto en el que se necesitan medidas preventivas, no se cuenta con una ley de protección a las niñas, niñas y adolescentes en los sistemas de salud. Estas situaciones como las de esta niña de 12 años van a seguir sucediendo. Valerie es una de las más de mil niñas peruanas que son obligadas a ser madres producto de una violación y a morir a causa de los riesgos que conlleva una gestación. ¿Hasta cuándo las niñas seguirán siendo víctimas de violencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!